El día 14 de marzo, miércoles 14 de marzo, nos juntamos en el campo de la Facultad de Agronomía denominado Pozo del Carril, que está en la localidad de La Aguada. Bueno, va a ser una jornada técnica, para nosotros una expectativa muy grande, porque la Facultad creo que ha hecho algunas jornadas de esta naturaleza, pero muchos años atrás y eso se había descuidado bastante. Entonces, bueno, este es un desafío nuevo, creemos que vamos a tener buena repercusión. En estos momentos hay más de 100 personas inscriptas y fundamentalmente es una jornada destinada principalmente al productor de la región y después, bueno, estudiantes, técnicos y docentes. Y en ese sentido, hago un llamamiento a los docentes de la carrera de Agronomía para que asistan ese día, porque creo que va a ser un día importante para la Facultad y en base al éxito que tengamos, seguramente repetiremos anualmente la jornada de este tipo.